Hola, pues Peppa y Peppa es una serie muy bonita, porque es un estilo la casa de los Martínez. Tonterías, esto es como la familia Monster. Calla, Clary, estás mi niña, Clary. Es muy bonita, porque es como si fuera la casa de la pradera, que era todo tan bonito. Nada, nada. El que viene es la tortuga ninja. Hola, Peppa y Peppa es una serie estupenda, que trata de animales... De animales, Peppa, mi marido. De animales no, es una familia. Es como una especie de bonanza. Chorrada. Esta serie es más antigua que la leche. Esta es mi hija Mari, que es una cabeza chorlita. También es nincomana. Quédate, Mari, macho. Este es Jorge, mi niño. Jorge, di algo. Hola. Pues lo que yo creo es que los animales en extinción tienen que estar protegidos, porque sin... Pues la soya es muy bonita, porque es como si fuera una especie de verano azul, pero más tétrica, o sea, más cómica. Sin bicicleta. Me equivoco, es cómica. Es... De risa, es. Sí. Pero también a veces... Mira, mami, deja las drogas. Mami... Mira, mami, deja las drogas. 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 Mira, mami, deja las drogas.